Bueno Diana, yo quiero saber cómo va a ser el vestido de Pampananta en nuestra querida Alondra. Su velo va a ser largo, como una princesa. Además a Alondra la he visto y la veo linda. Será que el amor la tiene con un rostro súper lindo. Aparte que ella siempre ha sido hermosa. La veo que transmite una cosa distinta. Y me encanta verla feliz. Hemos hablado un poco acerca de la relación porque las tres estábamos chimoseando. Yamila Erito, yo he dejado las tres. Y la sentí a ella muy enamorada y eso me tiene feliz. Me tiene contenta porque verla un ratito y saber de ella que está súper bien me parece increíble. ¿Y hubo algún problemita entre ustedes? Porque se comentó mucho que al parecer Alondra no las había llamado. No, con Yamila. No, con Yamila fue creo. O con Yamila. Jamás podría tener un problema con Alondra. Es muy complicado discutir. Si no que no sea por celos. Porque Yamila me da celosa. De Yamila se pone ese... Ay, a mí no me llamaste. Diana, ¿las va a invitar o no? Al matrimonio. No, no vamos a ir. Se bota, se bota la charla. No, no queremos, no queremos. A todo esto está... No sé, pero en febrero nosotros nos vamos de todas maneras a Río de Janeiro a estar ahí. En febrero nos vamos. Va, hermana, mi compañeriente. Vamos a pie. Nos enoja. En febrero... Pero total es en toples. Ah, de toples. Ahí soy yo. En febrero viaja, pero en qué mes es la boda, aunque sea el mes. Yo no puedo decir nada. Bueno, Diana. Pero más o menos saca tu idea porque sin febrero... Ah, es el otro año. ¿Es el otro año? Por eso, en febrero. Porque vimos fotos de una supuesta despedida de soltera y ya estábamos especulando que la boda era pues la semana que viene. Lo que pasa es que todas las reuniones que hace Alondra durante el mes que prácticamente se está quedando aquí parecen despedidas porque son increíbles. Tiene todas las amigas del colegio, toda la familia que tiene ella. Los estriptes también. No había estriptes. ¿Ustedes creen que nosotros van a armar una despedida y no va a haber un estripte? No puede. Mínimo un negro ahí. Pero hay una gran ausente en esa reunión. Karen Dejo. Porque ustedes son Karen, Camila y Diana. Bueno, esta oportunidad era una reunión de las poderosas. Pues, éramos las superpoderosas. Eso quiere decir que Karen es poderosa. No, nosotros nos identificaban mucho por ser las superpoderosas. La verdad, tenemos una bonita amistad. Karen nos llamó y nos dijo, maldita, sin gratas, ¿cómo puede ser que no se invite? Karen se armó de la nada. No, nunca más con usted. Ay, Karen, mañana nos vemos. Ya está bien. Se le pasó. Si te vas a Ferraro de Río, podría ser que la boda sea, no sé, en marzo o abril. O en el mismo febrero. O como despeñada de soltera. No, quedamos con eso, con Yami, porque las dos somos acuarianas. En febrero cumplimos años y nos gustaría irnos para allá. Y de paso que conocemos un rato y estamos con Alondra. Dime una cosa. Alondra te ha dicho en algún momento que le encantaría ser mamá. Así pronto. Mira, yo creo que ella es muy princesa. Entonces esto es la boda, el vestido, mamita. Entonces es muy dulce. Y yo creo que, de todas maneras, una de las cosas que a la mujer, y a Alondra, de todas maneras, la hace feliz, es cumplir esas cosas, ¿no? Diana, va a ser en la Catedral de Lima. Además de un churrazo, ¿no? Sería en la Catedral de Lima la boda religiosa de Alondra y Paola. A eso no puedo decirlo. Porque también estábamos... Yo le agarraba y decía, amiga, voltea tu anillo, me está dejando ciega, me está dejando ciega. Oye, una piedra, una piedra, cincuenta piedras alrededor, por la parte de atrás. Era reversible, también tenía pedras por la parte de atrás. Una foto increíble. A la chata se lo compró en el Mercado de Surquillo nomás. Y yo a rabia decía, y yo, Harold, mira, le he tomado foto al anillo de Alondra. Igualito, igualito. Ay, qué bonito. Nada más. Foto nomás. Cuatro. De pronto el matrimonio no podrá ser en una isla en el Caribe, porque así los ricos y famosos se casan, no sé, en la UBA. También dijo Alondra, dijo, pero fue así que no llegan todos. Por ahí falta uno que otro tacaño. Pero vean saliendo, pues entonces para... La chata, la chata... Pero luego nos cuenta de Doña Feta también. Este es el show de la mañana.